Yo creo que puede ser que haya como una especie de generalidad, digamos, en el tema del comportamiento de la militancia interna de cada partido en el tema de la afluencia, de quiénes fueron a votar. Quizás hay que ver con lupa algunos casos como específicos, ¿verdad? Ya Saray mencionaba el tema del partido en el gobierno, Nuevas Ideas, el frustrante caso que han vivido, es decir, de contar con una membresía parece que alrededor de medio millón y solo un 9% haya ido a votar. Con el agravante de que hicieron, incluso facilitaron un sistema de votación prácticamente que votabas desde el colchón de tu cama, es decir, no tenían que moverse en ningún sitio, sino que encendiendo su celular podían votar. Ese es el caso de Nuevas Ideas. Seguramente la experiencia que ha vivido el partido Arena, yo creo que habla por sí solo también, es decir, el desgaste que ellos tienen histórico es evidente y eso se refleja en el comportamiento interno de la política que están haciendo su membresía. Yo creo que eso, digamos, que no está muy lejano de cualquier reflexión o cualquier análisis que podamos hacer. Hay que reconocer que el partido Arena está viviendo la peor crisis de su historia y eso también, por supuesto, se va a ver reflejado en las elecciones internas. Sobre todo porque, en una opinión muy personal... Elecciones internas, yo creo que ellos no hicieron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre se hacen. Siempre se hacen.